Una nueva semana, una nueva tienda de redes, sin duda la semana pasada fue una excelente tienda con el chamaco Robaopalos Nos sacó una sonrisa por lo cual espero que nos dé un buen inicio de mes muchachos Entonces te quise entrar acerca de todo lo que traerá esta semana y bueno a ver si vale la pena, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Valhalla En donde bueno vamos a ver todo acerca de la tienda de este chamaco, si el chamaco Robaopalos De igual forma antes de empezar les quiero agradecer a todos los que se han pasado en los últimos Creed Runnings que hemos tenido en mi canal de streams en Youtube Y también en Twitch, donde la verdad le hemos pasado muy muy bien, nos pasamos Odyssey en 12 horas, 13 más o menos Y esta semana nos pasamos Origins en 8 horas, lo cual estuvo excelente, me lo he pasado muy bien Y recuerden que la próxima semana empezamos con Syndicate y poco a poco vamos a ir llegando a los clásicos Entonces los quiero ver a todos por ahí, recuerden que el link de mis dos canales de streams, tanto el de Youtube que es el nuevo que es Saga 2P Como el de streams que es tu Player MX tranquilamente, los links los tienen ahí abajito en la descripción De igual forma ya tenemos ganador del sorteo que hice por los dos años del canal Y bueno el ganador del sorteo es César Gustavo Páramo Entonces César yo te mandé un mail desde el lunes para decirte que tú ganaste el sorteo Recuerda que todavía tienes tiempo para contestarme el mail para que bueno se acepte que ganaste el premio Y te pueda mandar el juego que tú prefieras En caso de que César no nos conteste equipo Pues haremos un re-roll del sorteo Y les diré en un siguiente video en caso de que no haya contestado César Pues quién es el siguiente ganador Y así nos vamos a ir hasta que encontremos un ganador de ese sabrosón juego que yo sorteé De igual forma les quiero agradecer a todos por participar Y por ser parte de este canal por más de dos años Y apoyarme en los dos nuevos canales que tengo muchachos De nuevo muchísimas gracias Pero bueno ahora si pasemos a lo interesante esta semana Que es ver que nos trae el chamaco robado palos Por si no lo viste en Origins Y en Origins yo le mandé una redada reda para que le robaran todo al chamaco Para que lo decomisaran de todo lo malo que nos ha hecho un Valhalla Ya me venga por ustedes en Origins equipo Entonces vamos a ver si eso ayuda para que esta semana tengamos algo bueno Lanzamos la antorchita no pasa nada Me acerco y digo chamaco tráeme algo bueno O te quemo el changarro Le ponemos vertienda Y señor reda esta semana Pero como Oye 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 no no bueno 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 Pero esto que es Esto que es equipo No 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 estoy completamente sorprendido Tanto por la selección diaria Como por todo lo que nos trae el chamaco robado palos Madre mía Pues bueno nada más empecemos hablando por lo único que no vale la pena Que bueno es el sauce llorón muchachos De ahí en fuera Madre mía la mejor tienda que hemos tenido En no sé cuánto tiempo Ahora hablemos de la selección diaria Tenemos la luna creciente Que es un arma muy muy buena del pack de armas de luna Que dice que deja inconsciente al objetivo con el siguiente ataque ligero Tras alcanzar las acumulaciones máximas Tristemente para el tiempo que estas viendo este video Ya no esta disponible esta arma Pero si la lograste conseguir créeme que es muy muy buena Porque trae este efecto que es nuevo Que es el efecto de dormir a los enemigos Y aparte se ve muy muy bien esta arma Y bueno aquí tenemos la luna creciente Como te digo un arma que se ve muy muy bien Me encanta ese contorno morado Y que tiene como esta irradiando Ese humito morado alrededor de esta misma Y como te digo lo que más vale la pena esta arma Es el efecto de dejar inconsciente a tus enemigos Entonces puedes sacar muy buenos builds con esto Y divertirte contra algunos enemigos que tenemos dentro de Valhalla Ahora empezamos viendo todo lo que tenemos esta semana con Reda Empezamos de izquierda a derecha equipo Lo primero que tenemos aquí El yelmo de Jormungandr Una increíble armadura De las mejores que tenemos en el juego Recuerda que yo te lo decía Y bueno con esto creo que ya tenemos como 3 piecitas de Jormungandr Más o menos Para que tengas el increíble efecto que tiene esta misma El primer efecto que tiene es que aumenta tu daño recibido en un 25% Pero aumenta tu daño de ataque cuerpo a cuerpo cuando se equipa Entonces vas a recibir un 25% de daño Pero créeme que lo que ganas de ataque con esta misma armadura Es brutal Y bueno el segundo efecto cuando ya tienes toda la armadura equipada Es que tienes un aumento adicional de tu ataque cuando se equipa Entonces si tienes toda la armadura Tienes aún mucho mayor ataque dentro del juego Y bueno se han visto locuras que se puede lograr con esta armadura Ahora aquí tenemos la misma armadura de Jormungandr Que se ve muy muy bien Y lo que me encanta es que bueno aquí ya no se ve tanto bueno Aquí se ve perfecto Que bueno tienes como ese efecto como de humo negro Que te está saliendo en la armadura Que aparte tienes la serpiente todo Me encanta como se ve esta armadura Y como te digo es de los mejores efectos que tenemos hoy en día aquí en Valhalla Ya que si el daño que puedes realizar con esta armadura es brutal Créeme que si lo que tu ves que logras con la Galvolg Y con la misma Gugnir es un nivel alto de ataque Junto con esta armadura es algo literal asqueroso Lo que puedes lograr de verdad Está muy muy fuerte lo que logra esta Y si la combinas con otra armadura que le de otro boost de ataque a tu personaje A tu Eivor pues No te imaginas las locuras que pueden pasar de verdad Siguiente increíble cosa que tenemos aquí con el chamaco robado palos Una daga que es la hoja de los Hurlfolk Que a ver No es una daga mala La verdad Es una daga interesante Y más ahorita vas a ver por qué es interesante esta misma daga Ahora cuál es el efecto de esta misma Aumenta tu daño de ataque por detrás tras esquivar Ahora lo que yo digo que esta daga quedaría mejor con que solo aumentar tu ataque al esquivar No que te obliguen a que tienes que atacar por la espalda a los enemigos Creo que eso es lo único malo que si puede tener esta misma arma Pero de igual forma si tu haces bien tu planteamiento de ataque y parecido Y logras atacar siempre a los enemigos por la espalda Puede ser que si tengas un daño considerable dentro del juego Ahora que es lo que te decía que era interesante acerca de esta misma daga Que todo el tiempo está lanzando como este humito más o menos entre negro y gris Que se ve muy muy bien Ahora como te digo esta daga te va a servir muchísimo con un build de ataques muy rápido Entonces lo mejor sería combinarlo con una daga Para que si puedas lograr la mayor cantidad de daño Al esquivar al enemigo y llegarle por la espalda Hacerle taca 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 a la espalda Y bueno matarlo de una forma muy muy rápida Entonces si la quieres yo creo que puede valer la pena Solo tiene ese tema que tienes que atacar por la espalda a todos los enemigos Siguiente objeto que tenemos aquí en la tienda de red a como de que no La hacha de los enanos muchachos Y una hacha danesa que se ve muy muy bien Y ahora cuál es el efecto de esta misma Aumenta tu velocidad cada vez que matas hasta 3 veces Entonces tú al matar a 3 enemigos Casi casi por así decirlo vas a conseguir la velocidad máxima Que puede tener tu Eivor dentro del juego Y con eso poder moverte tranquilamente Hacer literal muchísimas cosas alrededor del campo de batalla Y sentirte ligero como una pluma Entonces un arma interesante Que te digo se puede combinar muy muy bien Con ciertos builds de velocidad que tenemos en el juego Ahora tristemente la hacha de los enanos Ya no se encuentra en el paquete con el cual salió esta misma Tristemente ya la quitaron aquí de la tienda de puntos helix Pero bueno te digo esto es lo que está pasando con algunas armas que están desapareciendo Y que nada más aparecen de vez en cuando cada semana con las ofertas exclusivas Entonces si no tienes la hacha de los enanos pues tal vez puede ser una muy buena opción Para que bueno vayas obteniendo estas armas poquito a poquito Nos quedan dos objetos muy muy buenos pero bueno vamos a dejar el oro para el final Ahora tenemos el filo atronador Que dice que aumenta tu daño crítico en combate La bonificación disminuye mientras sigues en combate Que por lo que yo recuerdo esta arma es del paquete de armas de agua Entonces va a tener un efecto muy bueno cuando tu golpes a los enemigos Porque se va a ver como agua saliendo más o menos Vale la pena Vale la pena según yo O es el arma de los truenos No me acuerdo cual de las dos es Pero aún así trae un efecto bueno Porque va a aumentar muchísimo tu daño crítico Pero la única desventaja es que tienes que tener combates muy muy rápidos Porque entre más pase el tiempo de batalla Va a ir disminuyendo poco a poco a poco ese nivel de crítico Hasta llegar a cero y nada más hacer daño común y corriente Entonces pues para pelar rápida sirve mucho el filo atronador Ahora Era el arma de truenos Era el arma del paquete de armas de tormenta furiosa Que aún así se ve muy muy bien Porque cada vez que ataques vas a lanzar como un trueno a los enemigos Se va a ver un rayo que está persiguiendo todo el campo de batalla Y más o menos Entonces vale muchísimo la pena También como te digo Trae este increíble efecto Que bueno Va a aumentar el daño crítico En cuanto tú estés en combate Entonces si tú tienes combates muy muy rápidos Créeme que el daño que va a hacer Va a ser brutal Va a ser una cantidad muy alta de daño Y bueno poco a poco se va a ir perdiendo este mismo Pero ya vemos que en Valhalla No importa tanto el tiempo Casi casi pues Con esto vas a matar mucho más rápido a los enemigos Y por último muchachos La cereza del pastel Una de las mejores monturas que tenemos en el juego La luz solar Si dice este animal sobrenatural Un don de Dios Es un auténtico hijo del sol Y bueno aquí tienes a luz solar Que es el paquete de Guerrero Bendito Y bueno me impresiona que ya han salido varias cosas del paquete De Guerrero Bendito Ahí si estoy impresionado Que ya han salido dos piezas Y más cosas de este paquete Y más esta montura Que wow Se ve increíble La verdad Esta es de las monturas más guapas Que tenemos dentro del juego Creo que vale muchísimo la pena Que la obtengas En caso de que no tengas una buena Dentro del juego Y que te digo Esta semana Conreda si me ha dejado Muy impresionado Si me dejaras elegir Cualquier cosa Dentro de la tienda Te diría que pondría En lugar número uno La anterior arma Que te mostré Que es el arma Del paquete de trueno En segundo lugar Pondría la luz solar Y en tercer lugar Pondría el casco De Jormungandr Esa sería como la prioridad Que yo le daría A la tienda rara Esta semana Pero la verdad Estoy impresionado De una buena tienda Pero bueno Al final ponme ahí abajito En los comentarios ¿Qué te pareció esta impresionante tienda? Porque madre mía Lo que nos trajo Reda Ahora sí puedo decirles Que es una tienda increíble Y gracias Reda ¿Cuántas veces te pedimos Una tienda así de guapa? No puede ser así Todas las semanas Créeme que si fueran así Todas las semanas Pues todos los que tenían ahorrados Como 5 mil ópalos Pues gastarían todo Gastaríamos todo Jugaremos siempre las dailies Para conseguir todas las cosas Dentro del juego Entonces Reda Por favor Cambia la perspectiva de venta Y tráenos tiendas así Porque así vas a recuperar A todo tu clientela Chamaco Pero al final Ponme ahí abajito En los comentarios ¿Qué te pareció la tienda de Reda? Si crees la mejor Que hemos tenido en el año Y bueno ¿Qué vas a comprar dentro de esta misma? Quiero leerte y escucharte Pero bueno Como siempre El tío se añade tanto A las mejores guías Noticias, reseñas Todo lo que tienes sobre Valhalla Y bueno También otras cosas Dentro del canal Que como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar A mis hermosos directos En Twitch Y también en Youtube Donde estamos pasando Excelente Estamos jugando varias series Por lo cual ¿Te quieres pasar un día A preguntarme cualquier cosa A divertirte A pasarte al Crit Running Y un poco más Recuerda que el link De mis dos canales Lo tienes allá abajito En la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Saguinha A seguir creciendo O sea allá abajito Las en el botón De suscribir Las like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te pareció La tienda de Reda esta semana Sin nada más que decir Que te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos Chau